Janet García manda mensaje a su ex durante su transmisión en vivo. Durante el fin de semana, el Twitter de Janet García causó revuelo en la red social después de que su ex novio, Douglas Martín, alias Sensor, perdiera el torneo de videojuegos Call of Duty y ella mandara una indirecta con un retweet. True love https 2. barra barra te punto co barra intgeimo 8 n, Janet García, arroba Jan Janet García, August 20, 2018 Finalmente, durante la transmisión del programa hoy, la presentadora del clima explicó que ella compendió que en las relaciones debe existir un equilibrio para no descuidarse y poner amor también a su carrera, situación que su ex no logró hacer al sacrificar el amor. A pesar de ello, la chica del clima aseguró que desea que le vaya mejor para el próximo año, ya será el próximo año, espero que le vaya mejor, dijo. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!